...tiene la palabra la diputada Alicia Zoraire. Intentá de nuevo, intentá. Gracias. Bueno, señor Presidente, hoy lamentablemente en nuestra jornada de trabajo estamos sentados mirando las bancas vacías, cuando tendríamos que estar debatiendo los derechos de nuestros argentinos. Yo le quiero decir, acá hay un gran título, tarifazos para muchos, ganancias para poco. Caputo y Midlin ganaron más de 9.000 millones de pesos, como decía la diputada, un millón de pesos la hora. ¿Cómo vamos a tratar un tema así si hay intereses de por medio? ¿Cómo vamos a tratar lo que nuestro pueblo nos está pidiendo? Golpean fuerte el bolsillo. La clase media no llega a fin de mes. ¿Qué decir de la clase trabajadora que vive al día? Aumentamos la luz en un 500%, el gas 1.600, el agua 500, más transporte, combustible, sacamos medicamentos, reducimos programas. ¿Dónde están las políticas de inclusión de nuestro pueblo? También este tarifazo afecta no sólo al bolsillo de las familias de nuestro país, sino a todos los clubes de barrio, a las iglesias, a las pymes, esas cooperativas que están tratando de salir adelante. ¿Qué decir de las economías regionales? Ya lo hablaron los diputados colegas. La clase media, nuestro pueblo, nos pide auxilio y nosotros como diputados elegidos tenemos que estar debatiendo y defendiendo lo que nos corresponde. Pero claro, si hay intereses de por medio y amigos de por medio, no vamos a tratar ciertos temas. Nicolás Caputo, un gran accionista de Central Puerto. Marcelo Mindlin, el dueño de Edenor. Cuando los trabajadores y sectores populares hacen malabares para llegar a fin de mes. ¿Cuánto le dimos en las paritarias a nuestro pueblo? Pero sí le damos la posibilidad a las grandes empresas a aumentar. También tenemos, señor presidente, en la ex Comisión Nacional de Pensiones, 100.000 expedientes parados de discapacidad, mamá de 7 hijos. Están parados ahí, pero sí podemos echar al personal que ayer lamentablemente hubo un gran despido. ¿Qué va a pasar con la ex Comisión de Pensiones? Si estamos sacando los derechos a nuestro pueblo. Solamente para que tenga una idea, en el año 2015, la Comisión Nacional de Pensiones sacaba 12.000 pensiones al mes. Hoy, cero. Hoy, cero inauguraciones de escuelas. Cero inauguraciones de hospitales. Cero inauguraciones de barrios. Cero, solamente ajustes y tarifas. Señor presidente, no voy a hacer hincapié del diputado que se levantó ni se fue. Voy a hacer hincapié para que estemos el próximo miércoles debatiendo los diputados comprometidos con el pueblo argentino. El que se compromete tiene que estar el miércoles, porque nos debemos a todos los argentinos. Muchísimas gracias. Gracias, señora diputada.